Muy buenas cerebritos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Elizabeth Delgado, estudiante de segundo año de medicina y dreamer Y hoy te vengo con unos imprescindibles que yo personalmente creo que voy a necesitar para este segundo año de medicina Todavía no me creo que esté diciendo segundo año de medicina Así que, sin más dilación, vamos a ver cuáles son esos imprescindibles Cerebritos, perdonen mi cara y mi voz, pero me he levantado hace nada Ya he desayunado y bueno, ayer no tuve oportunidad de enseñarlo Pero me he comprado una mesa nueva de segunda mano para el escritorio Porque este escritorio que tengo es muy pequeño, simplemente con poner el ordenador ya se ocupa casi todo el escritorio Entonces, como tengo algo de espacio en la habitación he decidido comprar un segundo Porque si no, iba a tener que estar en la biblioteca todo el rato y ya sabemos que con mi tiempo no me lo puedo permitir Así que, bueno, ahí está Tengo que montarlo otra vez Así que vamos allá Bueno, bueno, ayer no me quedó tan poco tiempo para enseñarles cómo había quedado el escritorio Porque tuve que salir, así que se los enseño ahora Me ha encantado cómo queda El escritorio antiguo está detrás de mí Que es donde voy a poner pues todas las virgenías, ahora no tengo sución Pero donde voy a poner todas las virgenías del gimnasio y del pelo y todo esto, ¿no? Y miren qué bonito ha quedado O sea, esta parte de aquí es extensible La puedo extender hasta donde está la cama Está perfecta la medida Y estoy muy contenta porque el escritorio es decente Está bastante grande y por lo menos si pongo el ordenador no me ocupa toda la mesa Así que estoy muy, muy, muy contenta con la compra Como les dije, para mí el escritorio es un imprescindible Porque es que de otra manera Voy a abrir esto De otra manera Es que tendría que estar siempre pensando en ir a la biblioteca Y es que con cualquier mínima cosa que hubiera puesto en el anterior escritorio Ya me hubiera, o sea, me hubiera quitado todo el espacio Y no, estoy acostumbrada a escritorios grandes Así que esto era muy, muy, pero que muy básico para mí ¡Buenos días, cerebrito! Sí, hoy es lunes Me acabo de maquillar para parecer persona Y me voy a cambiar ya Hoy es 1 de agosto Y por fin, por fin Solo voy a tener dos clases Ahora a las 9 y media En el otro gimnasio Y estoy muy contenta Porque voy a poder descansar Más o menos Porque no es que no tenga ninguna clase Pero voy a poder descansar esta semana Y la siguiente Ya luego a la otra Volvemos un poquito a la carga Porque mis compañeros se van de vacaciones Entonces, ¿quién tiene que cubrir esas vacaciones? Aquí, yo La, 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 la tolay Así que, nada Me cambio Y seguimos hablando un poquito Pues bueno Ya estoy lista Tengo la enorme duda De si el autobús Que suelo coger Autobús Madre mía Es que, de verdad Solo porque la gente no me pregunte O no me diga O se ría de mí Con lo de la guagua Me estoy acostumbrando a decir autobús Not Que no sé si la guagua Que suelo coger Pasa ahora Porque últimamente Están cambiando mucho los horarios Y como es uno de agosto No lo sé Normalmente el que cojo Pasa a las 8.55 Son las 8.41 Pero bueno Si no pasa También puedo ir caminando No pasa nada Me da tiempo Pero bueno Bajaré por si acaso De un casual Pasa Creo cerebritos Que me voy a tener Que ir caminando Porque he revisado Otra vez la aplicación Y efectivamente Me aparece como que La guagua que yo cojo Viene a las 9.40 No Not Porque yo tengo la clase A las 9.30 Y Así que tendré que ir caminando Que pereza El calor que hace Pero bueno Es lo que hay En serio Menos mal Que he decidido quedarme A vivir en Cerdañola Y no me he ido A cualquier otro sitio Porque tengo la Maravillosa ventaja De que Si bien Bueno Tengo que ir En transporte público A todos lados Si quiero irme lejos La verdad es que aquí Hay bastantes cositas Y por lo menos Puedo ir caminando A mi trabajo Que no tengo problemas Si por ejemplo Como hoy No tengo la guagua Pues puedo ir perfectamente Caminando Y Y no tengo que ir corriendo Tampoco Ni tengo que atravesar Autopistas Como hacen aquí En serio Hay gente que atraviesa La autopista Con un patinete O caminando Y es como Cuando he ido en el coche Con algún amigo O amiga Es como Pero que locura ¿No? Durante esta semana Que estoy un poco más Más calmada Ya que tengo Menos clases Como les contaba Voy a estar estudiando Probablemente no La verdad es que Prefiero El Estar disfrutando De De mis amigos De De salir por aquí Lo que pueda Y No sé De disfrutar Todo lo que no No tengo oportunidad De disfrutar Durante El año Que igualmente Si es verdad Que intentaré Mantener un poquito Al menos Mi Mi vida social Durante el año Porque Si es verdad Que Bueno En exámenes Es imposible Eso ya no hablemos Pero Pero si que Durante 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 el periodo Electivo Me gustaría Yo que sé No Que mi vida social No muriera En absoluto O sea Totalmente ¿No? Ya estoy en el gimnasio Al final he optado Por cambiarme De camiseta Porque básicamente Es que La otra Al ser gris Al sudar un poquito Ya Es que hace tanto calor Pues se marca todo Y no Entonces me cambiaron Así que vamos a ver Body pump Pues nada Aquí ha acabado ya La clase de body pump Y de tono Así que Nada Me voy para casa Todo bien Todo correcto Madre mía A la vuelta Siempre me toca venir Caminando Y es que hace un calor Pero un calor Es que no se va a terminar Nunca esto Obviamente Otra de las cosas Sin las que No podría vivir Sería básicamente El ordenador Y sin el iPad Yo tengo El iMac Este la verdad Es que no sé Cuántas pulgadas tiene Pero es el El más grande Yo me lo compré Lo tengo desde hace Tres años Entonces bueno Calculen Porque la verdad Es que no sé Qué modelo exactamente es Y me han preguntado Mucho por el iPad Siempre Es el El iPad Pro 12,9 De Este sí sé Que es de 2020 Me lo compré Para entrar a medicina Y fue La mejor decisión Porque La verdad es que me ha ido Muy bien Tanto para tomar apuntes Como para ver Todos mis Mis escritos Los libros Etcétera Porque me los descargo En pdf Así que Me ha ido Muy muy bien Para ahorrar en papel Ahorrar en polígrafos Y en En Este En Subrayadores Y Y bueno Pues Yo la verdad Es que estoy muy contenta Lo recomiendo Si es verdad Que otra de las preguntas Más frecuentes Que me han hecho Es Si comprar El iPad O un ordenador Obviamente El ordenador portátil Es Imprescindible Yo tengo También el MacBook Que es lo que me lleva A la universidad Aparte Del iPad No se compren Un iPad Si no tienen Un ordenador portátil A mi me parece Algo Muy lógico Pero hay gente Que simplemente Se desempeña Con el iPad Y yo creo que Por muy bien Que esté No es suficiente De hecho Continúo Con el tema De Los subrayadores Yo me he comprado Los últimos Son estos De hecho Son los únicos Que me he comprado En todo el año Aparte de Algunos sueltos De De color Amarillo Fugor Pero estos son los únicos Y cuestan Como No se Creo que eran 16 euros En Amazon Y son 16 16 colores A mi Me encanta La marca Estabilo Y Y Y creo que Para los pocos papeles Que yo He imprimido Y que pues Necesito subrayar Esto me va a ir Vamos De sobradísimo Yo Los he utilizado Durante muchos años Los Estabilo La marca Si es verdad Que no solo O no solía utilizar Estos colores Más Pastel Pero Pero sí que Pintan muy bien Y para tenerlos A punte Ahí Más armónicos La verdad Es que están Genial Creo que ya Se sobreentiende Pero Una de las cosas Más importantes Que necesitaré En este Segundo año De medicina Y que Bueno Por suerte Me da mi trabajo Es El mantener La actividad física Porque yo Sinceramente Sin mantener Actividad física Me vuelvo Loca No es la primera vez Ni será la última En la que Bueno Por no hacer Absolutamente Nada De ejercicio Me entra Muchísima más ansiedad Estoy más nerviosa Me salen peor Las cosas Así que Ya saben La cura De todos los males El ejercicio Me ha llegado Otro paquete Me ha llegado Es la funda Para el iPad Porque Si es verdad Que tengo La negra La negra Que había tenido siempre Que también es de apoyo Y tengo esta finita Que simplemente es Voy a quitar el lápiz Simplemente es Este Digamos como el forro Vale Este es el iPad Y es esto Pero El problema Que tienen Estas transparentes Es que Se vuelven amarillas Y no entiendo O sea No tengo ningún truco Para Para volverlas A poner del color Transparente Porque es que Por ejemplo Estos lados de aquí Están amarillentos Y no me gusta Porque se ve viejo Y no me gusta Entonces Bueno Y aparte la negra Pues bueno Está bien Pero que me gusta En verde Oye Así que vamos A abrirlo Vamos allá Miren Uy Que bonito El color Que bonito Por favor Miren Por detrás Es transparente Es tipo libro Y miren Tiene En esta parte De aquí Para poner El El Pencil Entonces Bueno Voy a colocarlo Súper fácil Igual que Igual que Las otras Ay Que bonito Queda Por favor Que bonito Miren Queda Súper Bonito Esta parte De dentro Está como Aterciopelada Y bueno Miren Que Preciosidad Que bonita Queda No deja El ipad Así Súper Gordote Y tampoco Es que lo deje Ahí Desprotegido Por detrás Es Transparente Tengo que Limpiarlo Tengo que Limpiar el ipad No No la carcasa El ipad Que está Vamos Pero bueno Que este va a ser Una de las Nuevas adquisiciones Para el nuevo curso Bueno Una no Otra Este teclado Ya vieron que me lo había comprado El año pasado Y me ha ido Fantásticamente bien Es un teclado inalámbrico De Logitech Y está Muy bien De hecho A mi me gustan Mucho Los teclados Que se parecen mucho Al del IMac Al de Apple Porque son las teclas Planas Y no me gusta Que tengan así Como mucho relieve Porque a pesar De que yo no tengo uñas Me gusta Moverme con facilidad En vez de tener Unas No sé Unas torres Como teclas Va a pilas Y Es que No le he cambiado De las pilas Es que solo les digo eso No le he cambiado De las pilas Es que funciona O sea Es que no se ha gastado No se ha gastado Y al igual que este He comprado también El ratón Que también va Súper Súper bien A este sí que le he tenido Que cambiar la batería Obvio Porque lo utilizo Porque lo utilizo Muchísimo más Pero vamos Que estas dos cositas Funcionan perfectamente Con el iPad Y de hecho Hasta se ve El cursor Cada vez que utilizas El ratón Si no tienes opción De comprar Es que por el precio Que cuesta El iPad Te puedes comprar Un ordenador Perfectamente Pero Complemento para el iPad Esto Está muy muy bien Para la universidad También estoy súper contenta Porque me han llegado Me han llegado Estos auriculares Que estaban en oferta En Amazon Son de Mix Sder Mix No sé Es esta marca Es esta marca Y Son O sea Son maravillosos Los probé ayer Porque me llegaron ayer Y Son maravillosos Son De estos que te ocupan Toda la oreja Y Lo más importante Es que tienen Una cancelación De sonido Alucinante Pero Alucinante O sea Tienen esta parte De aquí Yo lo tengo ahora Desactivado ¿Vale? Pero cuando lo activas Es como que No sé No sé Qué magia Pasa aquí dentro Que O sea Te los pones Bueno Ya de por sí Ponerlos así Es O sea Miren Son grandotes Te ocupan toda la oreja Pero ya de ponerlos así Ya Me cuesta incluso Escucharme a mí misma Pero es que Luego Cuando Activo el botón No sé lo que pasa Yo es que nunca había probado Unos Voy a quitármelos Por si acaso Empiezo a gritar Nunca había probado Unos auriculares De estos De cancelación De sonido Y Y son flipantes O sea De verdad He flipado muchísimo Y Y estoy Muy 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 contenta Me los he comprado Porque Los míos Aparte de que De que no No ocupan toda la oreja O sea Los que tenía antes de JBL JBL Que se llama No ocupan toda la oreja Entonces cuando Los llevo puestos un rato Como que me duele Me duele aquí Y tal Por la presión Luego no tienen Cancelación de sonido ninguna Y bueno Estos vienen con este Estuchito Estuchito Maravilloso O sea De verdad Fantástico Bueno que los otros No tienen la cancelación De sonido Y a veces Si es verdad Que necesito un poquito Más de silencio Y nada Que Esto es otro De los imprescindibles Que Que bueno Que no es que lo tuviera Lo he comprado Pero creo que Que me va a servir De mucho Vamos Cerebritos Un disco duro Si Un disco duro Tienes que comprarte Un disco duro Hay muchísimos apuntes Muchísimos libros Muchísimas Cosas Que pesan Enormemente En el ordenador Te ocupan espacio Y aunque Por ejemplo La universidad Te suele dar Un espacio virtual Para que tu guardes Tus documentos A veces Te gusta tenerlo Pues No lo sé No lo sé A mi me gusta guardar las cosas Y por ejemplo Tener en ese espacio virtual Lo que estoy haciendo En ese año Por ejemplo El año pasado Ya yo tengo todas mis cosas En este disco duro Y no las tengo que estar viendo Tanto en el En mi espacio virtual Y así como que No me saturo Yo la verdad Es que el disco duro A mi me ha salvado la vida Porque simplemente Con todos los vídeos Que hago O lo que sea Pues Necesito esto Y como no Este año Sí que vamos a estar Utilizando El Ponendo Vamos a estar En el cap Este Si lo recuerdan bien Es el ponendo Que me regaló Mi Me regalaron mis padres De Lidman Me encanta Porque encima es rosita Ahí mi Bueno ya saben Que soy muy cookie Entonces Bueno me Me gusta mucho Como soy muy tonta Lo he utilizado Simplemente Para Escucharme Escucharme yo misma Porque soy así De friki Y Sí Así que bueno El año pasado Yo utilizaba El que tenían En el cap Pero era como Para todos los médicos Y La verdad es que Me hace ilusión Ir con mi pijamita Y con mi bata Pero también Con mi ponendo Y pues sinceramente Creo que Eso es todo O sea No tengo Gran cosa Que Enseñar Esos serán Los imprescindibles Para Para este año Bueno Aparte de Lo estoy mirando Ahora La bata Pero esto era obvio Esto era obvio Necesitaré La bata Espérate Es que de verdad Soy demasiado friki Soy demasiado friki No No necesitaré Grandes cosas Para este segundo año Porque ya Todo O casi todo Lo tengo Y Y bueno La verdad es que Tengo la intención De disfrutar al máximo Este segundo año Ahora que está Todo un poquito Más arreglado Un poquito más estable Y Pues nada Dejen en comentarios Cuáles eran Sus imprescindibles O qué les hubiera Gustado ver Yo La verdad Les estoy diciendo No necesito nada más Pero bueno Capaz que Le veo algún comentario Y he dicho Ay claro Esto también Entonces Bueno Que me alegro De estar un día más Con ustedes Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle A me gusta Por supuesto Que de verdad Estoy súper agradecida Por cómo está creciendo De repente El canal No sé No sé Por qué será Y Y que bueno Que si Has caído aquí De casualidad Te invito a suscribirte Al canal Y que se vienen Cosas Muy Muy Guay Cerebrito Así que como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!